La evolución del número de rapiñas en los últimos 8 años, como ven ustedes, el crecimiento se da tanto en las consumadas como en las tentativas. Aclaramos por nota, en el caso de las tentativas, para el 2012, como el Ministerio no da la información, no la tiene o no la contempla, es un estimativo cuya explicación de cómo se llega a ser el número que está plasmado en el informe de esta disposición de ustedes a partir de hoy en la página web del observatorio. ¿Qué nos da esta realidad? Que tenemos en el 2012 en nuestro país casi 2 rapiñas por hora a nivel nacional, 47 rapiñas por día, 1.400 rapiñas por mes. Recordemos que es uno de los delitos que más impacta en la sensibilidad pública, por cuanto es un delito con violencia y con contacto con la víctima. Acá tenemos ahora una gráfica que nos ilustra de las rapiñas por periodo de gobierno, donde pueden ver la evolución a partir del regreso de la democracia hasta la fecha. Y para detallar más esa información, podemos ver la misma gráfica traducida en números absolutos. En el promedio anual de rapiñas por periodo de gobierno, en el último periodo de partidos tradicionales, el promedio anual era de 7.000 rapiñas, en el de Baques, más de 10.000, y en el de Mojica, con tan solo 3 años de gobierno, restando todavía el periodo, 16.000, el porcentaje, en números absolutos, las rapiñas. El número total, si sumamos los 5 años de periodo de gobierno, nos da esos resultados para cada periodo de gobierno. Nuevamente acá hacemos la salvedad. En el caso del presidente de Mojica, estamos contabilizando tan solo 3 años. Lo llamativo acá es que si uno observa la comparación con el periodo de Baques, 2005-2009, o si no que 2.000 rapiñas, y Mojica en tan solo 3 años, con 48.000, la gestión de Bolón en 3 años ha prácticamente logrado alcanzar lo que hizo Díaz y Turne en 5 años. Y eso es lo grave de lo que muestra el cuadro que estamos presenciando.